Un besote para todos nuestros amigos del cuadro, los invito a que no se pierdan, golpe de suerte. Hola el cuadro, ¿cómo están? Aquí les habla Tania Nicole y les quiero decir que vayan a ver Golpe de Suerte muy pronto por las estrellas. Saludos y besos. Un saludo a todos mis amigos del cuadro, espero no se pierdan Golpe de Suerte en mi cero. Un beso. Hola amigos del cuadro, yo soy Michelle González y los espero en el gran estreno de Golpe de Suerte. Este 16 de octubre a las 8.30 con las estrellas y el personaje Roxana. Bueno, buenos días, gracias por acompañarnos a este inicio de grabaciones de la nueva teletubrena Golpe de Suerte. La nueva teletubre a las 8.30 con las estrellas y la nueva teletubre a las 8.30 con las estrellas. Es una producción del señor Nicandro Díaz. ¡Woo! ¡Venga! El elenco lo encabezan por este... Iniciando con las mujeres, Mayimilla Nueva, Eva Sedeño. ¡Mucho gusto! Michelle González. ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se dice? ¡Gracias! Eduardo Yáñez, Carlos Sedeño. ¡Gracias! 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 vamos a ver que termine la cámara venga la claqueta claquetazo, claquetazo una, dos una, dos, tres abajo la claqueta otra vez claquetazo por favor gracias una más, gracias otra vez los papelitos gracias listo, gracias cuidado, cuidado cuidado perdón compañero oigan le pasaron encima a Paco no se pasen fotógrafo no se pasen encima a Paco